¡Suscríbete! 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 ¡Ahora! ¡Se viene! ¡La vuelta! ¡Lista! ¡Está preparada! ¡Tiempo! ¿Está listo? ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Suscríbete! 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 ¡ Salz Surpléstico! La rima de toda la gente que queda sobraro y rados muy conentes a estos boludo vientos casi no vienen, no le dejó la vida parece que está ardiente parece que está ardiente pero detuvo rima rima en reciclado de Nevada Por eso saben que no tienen disciplina En finicia acá y los ingresan con este mismo rima Hey, yo tiro toda esta rima Pero un flujo no me alcanza para llegar a la cima Yo ya estuve en hace rato Primero en el ranking Y vos solamente es un novato Hey, yo tengo la cosa, ves que se rame el rato Ves que te pedí la que canto Quiero decirlo, no me te letal Ves que nos hemos minado Y brota que es tu papá Hey, yo tengo que detenir a tu carajo Ese don de viejo no me entiende ni de afuera Hijo de mil putas, yo te dejo retirado Este es el código trucho de las brazos ¡No! 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 Yo digo frases, yo digo loco frases Tú vienes acá, así que se le va a ver la sangre Se te va la sangre, tú me guardas, tú rastras Tú no vas a empezar a pura sangre, el fofin Tú no pones, tú no te encuentro con la base, se puede fluir Él te quiere fluir, pero en septiembre escucho las palabras Yo voy caminando y me encuentro en la grada Porque sé cuando no está fuera nada Yo no pongo los acentos, pero es bueno Parece que el terreno llegó a todas las manos, soy sincero Soy sincero, me ganas la climática, como cuando me hice detido No puedes aprender la táctica, pero con destino No me vuelvo, me despido, acabo de conversar Y por eso yo le doy tu amor, te doy ¿Qué te pasa, Rofei? No tienes todo el destino, como ha hecho reflejar el nivel Ya lo dejé en el ritmo, este está prevuelto desde el vidrio Que pase la policía, que este está mordido Y ya lo dejé en el ritmo, si no se dan cuenta Entonces yo necesito de ustedes Necesito que hagan ruido Necesito que venite A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Lucha sobre el otro, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver ¿Qué pasa, Rofei? ¿Qué pasa? A ver Para Se viene Se las tira, 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 atrás de un lado, a la puerta, bajate, 3, 2, 1, tiempo. Al principio para el juego, no se puede decidir, estamos muy difíciles, vamos. Ahora lo que me quiero es, para hacer la presentación a la fiesta, para que se quede mejor la fiesta, y que se pude la fiesta o más. Bueno, ¿quién terminó? ¿Quién está? ¿Quién se cambia? ¿Quién miraba? ¿Eh? 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 Bueno, acá se las tira, 4, 4, 3, 2, 1, tiempo. Bueno, vamos a empezar. Estoy en el escenario, y yo ya te acabo de demostrar. ¿Qué puedo decir empezando? Yo estoy rimando, pero siempre en la cima, porque yo sé que soy buen empleado en esto. Por eso lo hago y le muestro el talento. En cuanto al talento, me hay que apartar. Andame a mi casa, con una clase que voy a dar. Entro con el estilo, también me hay que levantar, pero el verdadero me es la capela, que es el de tu gusto. No, 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 no. El rey acapella, pero ¿qué le dice? Cuando la plaza, yo te gané mil veces, y yo lo hice. Corta, pero es costa. A vos, ya te maté la vos de nuevo en esta estruosa. Yo, esto es pasado Sube un ganante de la fusileta con ayuda de tu lado Porque la matan de nuevo, gracias a mi hermano Y suben a la tarima y lloran con sus lados Este está mexiendo Eso no queda bien Mentirle a la gente Nunca te va a ir bien Yo soy sincero y mantengo la humildad A vos te puede ver Y eso te puede matar Y eso te va a ir bien Marcis, norma férdica El lugar de Argentina A la puesta de Pérez No, no, no ¡Vamos! 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 ¡Oh, yeah! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!